A la gente, chicos y chicas ¡Sobre! Quieres el corazón, sí señor Qué bonitas sudaderas, eh Anda Eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Dale! ¡Eso! ¡Oye! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dice! ¡Sale tremendita! ¡Venga! ¡Échale el sabor, échale el sabor, dice! ¡Ahora la gente de la ciudad del futuro! ¡Sudad loca! ¡Candeloso, eh! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos a bailar ese abrazo, dice! ¡Y vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, eh! ¡Y sus trenes! ¡Kindidid 2! ¡Salí, pidiña! ¡Venga, venga! ¡Quapala noche, pidiña!